En esta oportunidad vamos a ver pasajes como vienen llegando ya las diversas delegaciones que van a participar en esta reunión que se lleva a cabo en el municipio, pues allá en Sacaba, donde el día de hoy se va a reunir el Pacto de Unidad, la Dirigencia Nacional del MAS y PSP y los diversos dirigentes nacionales, donde también se ha invitado a los dirigentes arsistas para juntos sacar una nueva convocatoria para el próximo Congreso Nacional del MAS y PSP. Pero el día de hoy los dirigentes que vienen llegando están cuestionando, pues que están esperando a los dirigentes arsistas que tanto que reclamaban y pedían unidad, hoy no han llegado. Hasta estos momentos no han llegado y todo cabría indicar que los dirigentes arsistas no quieren unidad y otro, lo que estarían buscando es que si es que no se lleva a un nuevo Congreso, prácticamente se va a perder las siglas del MAS y PSP. Entonces todo cabría indicar que es eso al final lo que siempre han estado buscando. Esperamos que puedan llegar, pero hasta este momento no están llegando, no han llegado y la verdad que eso preocupa mucho, pero han dicho claramente, a pesar que no puedan llegar, van a continuar con la reunión porque de acuerdo a ley ellos han cumplido con realizar la invitación. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Gracias nuevamente con el saludo a todo el país, estamos con Enrique Mamani, quien es ejecutivo máximo de la Confederación Interculturales de Bolivia. Don Enrique, a punto de iniciar esta reunión nacional convocada por el Pacto de Unidad, la Dirección Nacional y las Direcciones Departamentales, se ha convocado para un Congreso de Unidad. Y sin embargo, no se ven ni luces de aquellos que decían unidad o pedían unidad. Bueno, muy buenos días hermano de la prensa, un saludo revolucionario al pueblo de Bolivia y en especial a la familia intercultural. Bueno, hoy día estamos aquí presentes, aquí en Sacaba, en nuestros ambientes de aquí. Bueno, hoy día nos convocó la Dirección Nacional del Instrumento Político Más IPCP a la cabeza de nuestro hermano presidente del instrumento Evo Morales Aymo. Hoy día estamos presentes, también nuestro hermano presidente Evo Morales extendió la convocatoria a los compañeros también del oficialismo del gobierno. Entonces, hoy día estamos aquí presentes, aquí estamos queriendo demostrar quién tiene la legalidad y quién tiene la legitimidad. Y eso tenemos que demostrar. Pero lamentablemente, los señores oficialistas del gobierno no tienen esa voluntad ni esa capacidad para venir y demostrar, ¿no? Para participar en esa convocatoria, para sacar un nuevo Congreso del Instrumento Político Más IPCP. ¿Dónde es decir que aquellos que pregonan y no vienen, no buscan la unidad, buscan la división? Bueno, prácticamente, a la ausencia de la convocatoria de nuestro hermano, el presidente Evo Morales Aymo, prácticamente lo que están demostrando es, pues, lo que siempre han ido pregonando, ¿no? Es la ambición personal, es la división. Pues, ellos tanto decían que querían que se les convoque, pues, hoy día se les ha convocado. Pues, hoy día, una vez más, ellos están demostrando que no están al lado del pueblo, que no están buscando esa unidad, esa reivindicación, que ellos tienen que demostrar cómo es que ellos se han constituido legalmente, legítimamente, ¿no? ¿Dónde es decir que, entonces, esperemos sacar una nueva fecha para el Congreso? Bueno, hoy día se va a sacar una nueva fecha para el nuevo Congreso, y eso también es, pues, ha sido una de las observaciones del Tribunal Supremo Electoral, donde el cual decía que no había un consenso con las condiciones sociales. Pero sabíamos muy bien que el Tribunal Supremo Electoral, el objetivo era, pues, que nuestro presidente Evo Morales consenso con ellos, pero se les ha convocado hoy día y hoy día no están presentes, ¿no? Muchísimas gracias, don Ezequiel. Con esto retomamos. Gracias, un cordial saludo a todo el país. Estamos con la dirección departamental de BENI, estamos con Neiza Yajaya, quien es su presidenta. Por favor, asistiendo a este encuentro ya nacional de la Dirección Nacional para Actualidad y Direcciones Departamentales, doña Neiza. Muy buenos días. Agradecerle, de verdad, por la entrevista. Aquí, como siempre, le ha llamado a la convocatoria que se nos hizo llegar. Entonces, estamos presentes aquí con nuestra regional también de cercado, ¿no? Y en nuestra departamental de La Juana. La convocatoria, pues, nosotros como departamentales tenemos que cumplir, puesto de que seguimos nosotros también cumpliendo el estatuto orgánico del MAS. Bueno, una vez más, estamos nosotros acá presentes. Pues, bueno, la situación que se ha pasado, el autogolpe, ¿no? Como ven y nosotros instamos al presidente Luis Arce Catacora. Es mucho show que ha hecho, ¿no? Entonces, creo yo que se ha hecho la boda de todo un país, de un estado plurinacional. Y yo creo que todo aquel que ha hecho eso tiene que ser desgradado. Y su, él, más que nadie, tiene que hacerlo, ¿no? Porque de lo contrario, imagínense, estamos en una democracia medio a que está dudosa, ¿no? Entonces, nosotros del departamento del BNDIS siempre apoyando a nuestro comandante Evo Morales y vamos a seguir porque es el único. Aunque ellos lo achaquen de todo, el pueblo sabe, el pueblo es sabio. Ahora ya no hay engaño. No nos pueden engañar una vez más. Nosotros seguimos en la lucha. Doña Anaísa, ¿cómo lo han tomado el día de ayer o ante ayer este show planificado del autogolpe? Prácticamente las organizaciones casi caen en el show y salen a bloquear. Pero se han dado cuenta y también se ha revelado que se sirve órdenes a generar suñigar de este palacio. Efectivamente, la verdad que primero fue una cosa muy preocupante, ¿no? Porque pensamos de que no era planificado, ¿no? Nosotros como organización social íbamos a defender. Pero después supimos también de que el general Zúñiga había pedido también, ¿no? Hablando de barbaridades para nuestro comandante, donde también eso da pues mucho que decir, ¿no? Él no tiene por qué ni sus competencias para decir si nuestro candidato es habilitado o no. Entonces yo creo que las Fuerzas Armadas también juegan un papel importante y esto ya es desastroso. Ellos no saben cuáles son sus competencias. Yo creo que aquí nosotros como ciudadanos sabemos también cuáles son nuestras competencias. Y está muy mal de que los militares estén haciendo estos shows. Por favor, con la compañera también de Beni del Cercado, de la regional de los anteriores presentes acá, justamente en nuestras reuniones, militantes, buscando la unidad, como dice el compañero Morales. Hemos visto a ningún compañero alcista que, si, presuntamente, también se creó de parte de la propuesta de vida. Bueno, muy buenos días. Primero que nada, también agradecer el espacio que se nos da como departamento del Beni. Nos encontramos acá, acompañando a nuestra presidenta departamental del MAS, al llamado justamente del único comandante, único líder que nosotros reconocemos, el presidente Evo Morales, en busca una vez más de la tan anhelada unidad dentro del proceso de cambio. Y para fijar la fecha, ¿no es cierto?, del próximo congreso, quiero aprovechar también la oportunidad de manifestar la molestia que tenemos nosotros por el show que se armó, por el teatro que se armó el día antes de ayer, sin medir consecuencia alguna, armar semejante teatro donde efectivamente las organizaciones sociales, los sectores sociales, que nos encontramos en estado de emergencia desde hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, pudo suceder una cosa realmente peor que la que sucedió, porque la reacción de la militancia ha podido ser otra diferente. A tiempo nos hemos dado cuenta de que todo esto ha sido montado, pues no, difícil que un golpe de Estado se realice del modo tan armado como se vio. ¿Deberían renunciar el ministro de Defensa y el gobierno? Deberían renunciar todos, no solamente el ministro de Defensa, debería renunciar el ministro de Gobierno, debería renunciar el sueldo absurdo que tiene el gobierno como es el sueldo de la señora Marianela, ¿no? Entonces, una vez más nosotros aquí a disposición de lo que, el alineamiento que se nos dé acá, ¿no?, en esta reunión.